Este jueves 30 de octubre en Guastualito, la División Boyacá de Petróleos de Venezuela Socialista presenta la decimasexta edición del Festival Binacional Cabancito de Oro por segunda vez consecutiva con despliegue internacional contará con la participación de niños y niñas entre 5 y 12 años provenientes del Departamento de Arauca por Colombia y de la Región Apureña por Venezuela Los participantes demostrarán todo su talento en voz recia, voz pasaje, declamación y baile de coropo decimosexto Festival Binacional Cabancito de Oro 2014 Asiste en familia a la Avenida Marqués del Pumar frente a PDVS en Guastualito a partir de las 5 de la tarde Festival Binacional Cabancito de Oro enalteciendo el sentir de nuestros llanos